los discos no pueden estar muy pegados no pueden estar porque genera mucho calor entonces cómo hacerlo este es el fijador aflojamos a la izquierda acercamos los discos a la derecha alejamos es apenas que se están topando los discos solamente eso vamos a ver cómo hacerlo esto es el fijador de los discos vamos a probar como podemos escuchar todavía no se pegan por el sonido pero es que apenas que se están pegando entonces hay que ver aflojo entonces para mover el disco y voy a probar así como podemos ver el sonido ya los discos se están pegando entonces le alejo le alejo un poquito es apenas que toca apenas esta es una buena posición porque es apenas que se están topando entonces me prendo el molino este es el cacao el segundo punto que es muy importante el segundo punto es poner poco a poco entonces aquí hay que poner poco a poco para que la chance al molino hacer la pasta de cacao a principio se tarda como un minuto para que sale la pasta del cacao y luego después y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!